¡Avistad a una ametralladora enemiga! ¡Hemos tomado el objetivo Foxtrot! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Coño! ¡Que me voy de aquí! ¡Cantío, ahora os salta! ¡Hostia, hostia! ¿De dónde? ¡Vale! ¿Hay más individuos por aquí, o qué? ¿Estamos perdiendo a hacer? ¡Hemos tomado el objetivo Bravo! ¡Hostia! ¡Madre mía, tú! ¡Vaya seto! ¿De dónde se ha subido el cabrón, tío? ¡Hijos de puta estos, tío! ¡Hemos perdido el objetivo Eco! ¡Vale! Uno ha volado Tres han volado Y queda uno, ¿eh? Si lo matáis Vale Vale Vale, pues zona limpia De puta madre No sé por dónde vendrán, ¿eh? Vendrán por A, ¿no? ¡Ve ahí! ¡De A, de A, de A, de A! ¡Tengo miedo! ¡Ve ahí! Vale, vale, vale ¡No, no! ¡Sube! ¡Ufff! Ahí estamos, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! ¡Otro, otro, otro! ¡Vale! ¡Va la D, sí! Pero van a morir pronto, ¿verdad? ¡Hostia! ¿Cómo va esos delitos? ¡Ah, curación, curación, curación! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Si está abajo, creo Por aquí hay uno, creo ¿Eh? Vale ¡Delante, delante! ¡Míralo! ¡Lo veo! ¡Hay otro! ¿Hay más por ahí? Vale, vale Reocuparamos la trinchera ¡Están tirando granada, eh! ¡Joder! ¡Me he pegado a otro! Aquí tiene munición ¡Hostia, tío! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! Vale ¡Guau, tío! ¡Granada, granada! ¡Uff! ¡Uff! ¡Se lía! ¡Granada! ¡Mierda, me ha matado! ¿Me puedo revivir? ¡No, tío! 28-0 iba, tío 28-0, macho Por ahí había uno delante ¡Lo habían matado! Por favor, échame vida ¡Hostia, hostia! ¡No, no! Tarrito, ¿puedes venir? ¡Qué mala suerte, tío! ¡El gamos de taza! ¿Cómo me ha matado tan rápido? Vale, lo veo Mierda, tío Todo limpio ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Hola, nani Hay otro, hay otro Vamos a ir a ver ¡Granada, granada! ¡Granada! ¡Granada, its raúb vorn, su! ¡Granada! ¡Suscríbete! ¡Eh! 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 ¡Me pelan, tío! ¡Sube, coño! ¡Oh! ¡Esta bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios, granada! ¡Uf! ¡No vengas, no vengas, no vengas, no vengas! ¡Han matado, tío! ¡Mada suerte, macho! ¡Me he muerto en la batalla, puta!